Una experiencia única, tres países por conocer y 300 jóvenes dispuestos a descubrirse a ellos mismos. En la Expedición 43 países y en las mochilas enormes ganas de pasarlo bien. Esto es Ruta Quetzal, el encuentro de dos mundos 500 años después. Siete expedicionarios en una aventura que cambiará su vida. Hoy en Ruta Quetzal compartimos un día con una familia tarahumara. Emprendemos una dura caminata por la Barranca del Cobre, aunque la mitad de la expedición se queda en el campamento. Hoy ha sido un día maravilloso. Ha sido increíble. Me ha hecho mucha ilusión llegar a conocer esto. Fue una experiencia muy, muy buena. Lo que yo leí, lo que yo leí en libros, lo que yo vi en figuras, así, no tenía mucho a ver. Fomos por un camino y de repente una cova en la pedra estaba ahí y era una casa. Hemos estado en una casa auténtica en la Ramuri. ¿Puedo enseñaros esta casa? Que impresiona la manera de la que ve porque la casa donde estuvimos no era, de hecho, ni construida por ladrillos, sino era, digamos, que un hueco de un pedazo de tierra largo, así como una pequeña cueva. Venimos aquí a ver un poco cómo viven porque todos nosotros hemos hecho un trabajo sobre, bueno, intentando estudiar sus costumbres y su forma de vida, pero era para verlo. Estaban un poco extrañados, un poco expectantes. Éramos siete chavales de distintos países a los cuales no conocían de nada y posiblemente no vuelvan a ver nunca. Había niños pequeños, niñas pequeñas, estaban las madres y la abuela, doña Petra. ¿Cómo es que se le llama? Bueno, pues... Metate. Metate. Un metate que es para moler y, bueno, por ahí estuvimos ahí practicando cómo se muele el maíz. Es con las dos manos. Es que se me ve más difícil con las dos manos. No, los hombres somos muy torpes para esto. Sí, es muy grande. Sí, es que no se muele nada. Probemos la diferencia. No muele nada. Sí, a ver. ¿Pero? Esto es mejor que la piedra, ¿no? Más rápido. Esto está duro, ¿eh? Está rúgul, la verdad. El lugar en el que viven es una cueva que debe tener como 12 metros cuadrados y todo muy rústico, muy rudimentario. No tienen agua corriente, no tienen televisión, no tienen radio, la verdad es que están muy poco comunicados. Yo sería incapaz de vivir en esas condiciones, en cambio, ellos no se sienten mal de vivir ahí. Ellos son felices. O sea, para ellos es muy bonito lugar para vivir así en cuevas y es muy emocionante para ellos. Bueno, pues vamos a ver la parte de afuera, vamos a ver qué es lo que cultivan, las tierras que tienen. No te mareas. ¿Cuántas gallinas o gallos tienen? Gallina. ¿Vamos a pillarla? ¡A la vida! Nos mostraron los cultivos que tiene, de maíz, de frijol, algunos árboles como de durazno y de manzana. Pues nada más dice que, ¿qué comemos? Yo digo, frijoles, sopas, tortillas de maíz. Eso es lo que sembramos también, las calabazas. ¡Ah, las frutas y calabazas! Con eso se hacen, bueno, quesadillas. Los niños pequeños muy simpáticos, muy jugadores, muy, pues se parecen a mis primos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! 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 En las casas, cabríamos mucha leña para... Con muchas mantas. Doña Petra, una señora fascinante. Muy cerrada. No cerrada de tímida, sino como son los indios, muy reservados. Una familia muy, muy, muy simpática, que tiene muchas cosas para contar. ¡Ey! ¡Cuántas cosas tenemos en común! La última. ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡A la carrera de caballos! A ver qué gana de los tres. Me quedo sobre todo con los niños pequeños, que son lo que más me ha gustado, y sus ganas de saber quién somos. ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los primeros! Yo sería incapaz de vivir en esas condiciones, de tener que ir cada mañana al pozo de agua, de comerme ahí, de todos los días. ¡Venga, venga, machote! ¡Pasa, pasa, pasa! A ver, que debajo tengo una cosa que me importa más que una. ¡Seis! ¡Todo me he quedado los dos niños! A ver, ¿qué quiero que me pases para mí? ¡Vamos! 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 Se cogen ellos agua del pozo, que luego filtran para beber, para cocinar... Mira, Laila, otra cogiendo flores. Me he encariñado mucho con Laura, entonces por eso le he dado mi dirección y le he preguntado que si ella me podía dar la suya, porque me hacía mucha ilusión poderme escribir con ella. He alucinado. No esperaba que algún día pudiera llegar a hacer algo así, porque lo bueno es que en vez de ser trescientos y pico éramos siete en una casa, solo con ellos. ¡Vamos! Vamos a decir Raramburi. Venga, una, dos y tres. ¡Raramburi! ¡Raramburi! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Agua, chavaco. ¿Me das un besito? Sí. ¡Qué rico! ¿Quieres que me vaya? ¿Sí? ¿Me voy? Parece mentira que en dos horas hayan podido enseñarme tanto sin querer, simplemente conocer como son. Muchas gracias por todo. Te voy a echar de menos. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo, pero aún así el poco tiempo que estuve ahí lo disfruté muchísimo, lo viví intensamente. Yo ahora estoy muy triste, porque yo he dejado ahí a mi niña, así que no la voy a poder volver a ver, por mucho que diga que se va a venir conmigo a España. Son felices con tan poca cosa que tienen y son más felices, yo creo, que nosotros. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Ana de Argentina y Dino de España nos muestran el diccionario del argot. Los jóvenes de cada país tenemos una especie de argot extraña. ¡Chao! 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 Por aquí al montar el suelo de la tienda no se rompa! ¡Chao! Nos han dicho que montásemos las tiendas muy muy bien, los dobles de hechos muy estirados, muy tensos, para que no nos entrase agua porque tenía muy claro que iba a llover. Pero vamos, nos hemos tirado toda la mañana que hemos estado aquí, toda la tarde montando tiendas, clavando piquetas. Bueno, pues os voy a enseñar nuestra casita, la casa de Irma, Ana y mí. ¿Qué hago? Primero ponemos una puerta, una puerta del barroco, luego tiene otra puerta del romántico y aquí tenemos la mosquitera. Después de montarla siempre, después metemos las mochilas y metemos aquí la de Irma, aquí la mía y aquí la de Ana, para que luego cada una dormamos en nuestros sitios. Y por la noche dormimos, pues así, Irma, Ana y yo, yo en medio, ¿no? Y nada, pues de vez en cuando a mí me dan tirones y entonces es como... y tengo protección, ¿no? Lo que pasa que a Ana cuando le dan, pues solo tiene la mía, aunque Irma también se tira ahí. Y claro, por las mañanas cuando... siempre me despierta Ana, ¿no? que me pone histérica, pero bueno, yo la quiero un montón, aunque por las mañanas me pone de mala leche, pero bueno. La cara de Mónica cuando se despierta es fatal. Es una cara de odio, de... es impresionante lo que se siente ver esa cara y decir, yo soy culpable de esa cara porque yo la desperté, pero bueno, es necesario despertarse. Y Mónica no despierta. No despierta. Y después tirar, pasar un tren por al lado de ella. ¿Quién no despierta? Entonces, es muy feo. Mónica no despierta. Mónica no despierta. Mónica no despierta. Mónica no despierta, pero bueno. Estamos haciendo canales para... para estirar. Porque ya sabéis que va a llover esta noche y ahora vamos a flipar. Bueno, esta noche, ahora, a las 4 en punto, ya que la tarde empezará a llover. para dirigir un poco el agua desde allá arriba, desde las primeras tiendas hasta aquí abajo. Tenemos más suerte porque somos las primeras tiendas y entonces tenemos que currarnos el doble de canal porque tiene que llegar hasta abajo el todo, hasta la cuesta. Luego esta tarde hemos tenido una conferencia y a mí sí me ha interesado bastante porque pretendo ser periodista de mayor. Nosotros nos debemos a todos los sectores de la sociedad. Me sigue llamando la atención el ocultismo que tienen los periodistas con decir que realmente si son manipuladores o si pueden cambiar la opinión de la gente y que yo no veo que esté mal, sino simplemente que tendrían que asumirlo, no pretender dar esa imagen como pueda haberlo pretendido de independencia, de objetividad. Y bueno, se llegó a la conclusión de que los medios de comunicación son buenos sabiéndolos utilizar adecuadamente Para mí creo que en esta conferencia no entendí nada, no entendí nada. Yo lo escuché y no entendí nada, estoy por fuera. Nos llamó la atención de esta convivencia, ¿no? Es las distintas palabras que, bueno, que al estar conviviendo con distintos chicos surgen, ¿no? Que por ahí estás hablando y te quedas, bueno, ¿qué me quisiste decir con esta frase, no? Hemos hecho un diccionario de los dos, yo no sabía que lo estaba haciendo, yo tampoco sabía que lo estábamos haciendo y nada, y nos hemos, se lo he visto y he dicho, pues venga, a ver qué tienes por ahí, por ejemplo, que yo no tenga. Por ejemplo, mola, mola como... O sea, no puedo creer que no digáis mola en la gente. No, mola, me gusta. Pero entonces, ¿qué decís si no decís mola? Me gusta. Es que yo mola lo digo mil veces al día. Porque si no, nos vamos a calar y no mola, y no mola. Me ha molado mucho la catarata. No, sabes, me gusta, o me copa, o... No, y me gusta también existe, pero mola es como más... Molón. Bueno, después mogollón, bueno, yo diría mogollón. 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 Mogollón, como un montón, como mucho. O el che, el che. ¿No escuchaste nunca decir che? Che, ¿sabes lo que pasó? No es tan exagerado, che. Che o el este, este... Este, también. Hay un chiste muy malo. Que como lo eran los perros argentinos. Sí, me encantaron, me encantaron. Este, este, guau. Mañana vamos a comenzar a caminar a un kilómetro de aquí. Por lo cual esta noche descansamos. Mañana en teoría son seis horas de marcha. No serán más. Comenzamos, hacemos una U. En teoría terminamos aquí a la una y almorzamos. Y ya por la tarde preparamos el día siguiente que nos vamos en tren. Pasado mañana, cogemos el tren a las nueve. Y ya hasta las ocho de la noche, todos los días viajando. Hasta ocho. La mitad de la expedición se libra de la última gran caminata. Todos tenemos diarrea. La Modalidad Hoy son, bueno nosotros les decimos molidos, pero según Tino es puré de frijoles, vale, pero y notan huevo con tomate y saboya y eso es nuestro gran desayuno, listos para la caminata A ver, ¿quién quiere pinole? ¿Quién quiere algo de pinole? ¿Qué es el pinole? Son unos polvos que iba a la cabeza de vaca, la verdad es que no sé muy bien de qué están hechos, pero si lo mezclas con agua, te da mucha energía y sirven para... Pues para que puedas caminar más, hijo Bueno, pues llévate dos de estos ahora, que los tomas ahora, vale, que es un movimiento antiguo y palito en el transfuso de la marcha para que te quede, ¿vale? ¿De acuerdo? Es duro en cuanto al nivel 1, no en cuanto al tipo de condiciones peligrosas de terreno O sea, yo lo único que quería es que me extendieras la crema por la cara Vamos, vamos, vamos Venga La Facultad de Psicología de Madrid están las chicas más guapas, me han dicho Por eso lo digo, joder Creías que el amor no tenía medidas O dejas de querer, tal vez otra mujer Me olvido de aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Desde el margo terminó Al principio la caminata fue muy linda, el paisaje hermoso Íbamos todos muy tranquilos, muy relajados porque era todo en bajada La bajada está bien, solo es lo típico, me chocan las rodillas y cada día hace un poco de daño En las calles que ha entrado este diccionario Pero hemos seguido el lucho del río, por unas piernas baradizas que algunos se han caído Nada, muy cansado, yo he quedado bastante cansado La ruta en números Muchos expedicionarios contrajeron diversas enfermedades durante la ruta Nos sentimos mal El olor en los baños fueron nosotros Sí, por si acaso Se quedaron como 100 personas en el campamento porque estaban medio mal De ayer parece que algo de la comida cayó mal Bueno, como todos saben, todos traemos diarrea Y creo, por la comida Es raro porque yo soy mexicana y la comida tendría que haberla asimilado bien Pero creo que no Nosotros tuvimos un leve problema anoche No sé, como que... Nuestro estómago Sí, no estaba en las mejores condiciones para caminar ¿Y los otros chicos dónde están? ¿Cuáles? Están... Ah, comprando Pero... ¿Nosotros? Mi casa del cobre caminando, los pobres Los cobre caminando, los pobres No, bueno, bueno, bueno Muy bonito, muy bonito. Bien, muy bien. Al principio un poco extraño porque íbamos resbalando con algunas piedras y tal, pero la verdad es que hoy no ha costado, no ha sido de las más duras. Hemos sido tranquilitos, parando por la altitud y por el calor. Y bien, bien, ha habido unas vistas preciosas, muy, muy bonitas. Cansado, cansado, no. Pero te quedas sin aire, que es el fallo, lo de la altitud. Último repecho, último esfuerzo, tontuguitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la subida fue bastante empinada, pero bueno, después tuvimos mucho para bajar, entonces ya estamos más relajados. Y bueno, ya estamos llegando. ¡Hemos llegado! La camioneta de hoy ha sido la camioneta más pesada que he hecho en mi vida. Llegamos y pudimos cambiarnos, ponernos las mallas y directo a bañarnos. Eso estuvo bárbaro. ¡Gracias! 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 En el próximo Ruta Quetzal, Dalila de Brasil nos confiesa su amor por un rutero español. Mientras, en la llegada a San Blas, descubrimos que Alex de España y Arantxa ya no están juntos. Ruta Quetzal 2000 ha sido posible gracias al apoyo de BBVA, una producción de Dos Mundos TV News para Discovery Kids América Latina.